Encabezados por el alcalde Edgar Hernández Hernández, autoridades estatales de seguridad pública y de Fiscalía General anunciaron la puesta en marcha de un programa denominado Comités Vecinales en Campeche, mediante los cuales se pretende reducir al mínimo posible la incidencia delictiva en la entidad. El secretario de Seguridad Pública de la capital campechana, Jorge Argaez Uribe, el fiscal general del estado, Juan Manuel Herrera Gampus, aseguraron que se trata de un trabajo en coordinación para dar curso a las peticiones de grupos de ciudadanos que han manifestado a las autoridades. Aclararon que no se trata de armar a los vecinos, sino de proporcionarles capacitación para saber cómo deben actuar en caso de estar con sujetos con actitudes sospechosas, de ladrones, vendedrogas, clandestinos, así como delitos considerados de alto impacto. Para ello, se han conformado en total 65 comités vecinales de vigilancia que apoyarán la labor de los agentes de la policía y tendrán comunicación directa con las autoridades para la reacción inmediata, tanto de seguridad pública como de la Fiscalía General del Estado. En este proyecto se incluye al personal ministerial para que se movilicen zonas donde se generen situaciones delictivas reportadas por los comités vecinales para atender y recepcionar las denuncias y evitar que todo quede en denuncias en las redes sociales y que la autoridad tenga las herramientas legales para proceder en consecuencia. Se informó que la puesta en marcha de esos comités vecinales no significa que la delincuencia haya rebasado a la autoridad campechana, sino que es una manera de atender a la sociedad y de que se siente el apoyo y el respaldo de la autoridad, pero igual es una estrategia adecuada para contrarrestar el delito, sobre todo en los de tipo patrimonial como el robo. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión. Martín Acosta Pacheco, Notivisión.